Viendo que ya hay un acuerdo con Gómez Gallistas, ¿es que a usted no lo invitan a las reuniones Gómez Gallistas? Victoria Castillo y Alejandro Martínez al parecer serán los candidatos del Gómez Gallismo en la gran alianza para apoyar a Santiago Barreto al Senado. Bueno, hay que esperar, yo creo que está moviendo el ajedrez, yo creo que la doctora Victoria tiene una excelente baja de vida. El doctor Alejandro, yo ya lo he manifestado que no estoy ni estaré al lado de él porque no le ha cumplido al departamento, porque no le cumplió a la ciudad de Ibagué y pues hay que esperar que decisión toma el grupo. ¿No le cumplió a Ibagué o no le cumplió a usted? No le cumplió a Ibagué. ¿Por qué no le cumplió a Ibagué? Pues yo preguntaría cuántos, siquiera 10 mil pesos ha traído en gestión para la ciudad de Ibagué. Yo creo que no lo ha hecho y eso es preocupante porque cuando fuimos a los barrios a pedir el apoyo, pues la gente nos está reclamando desde luego qué ha traído, qué obras ha gestionado y qué podemos mostrarle. Porque cuando pedimos los votos, los concejales que somos los que damos a los barrios, pues quedamos comprometidos en estas comunidades y el ingeniero Alejandro Martínez ni suena ni truena en ningún barrio.